Muchachos, bienvenidos a otro video. Hace poquitos días volví a Skoom después de menos de un año sin tocarlo y amigo, es una locura la cantidad de cositas que han agregado al juego. No voy a hablar demasiado detalles sobre las cosas que agregaron porque estoy haciendo un video bastante interesante sobre Skoom y si vale la pena jugarlo en 2021. En sí, dando mi opinión sobre las cositas buenas y las cosas malas que tiene el juego actualmente, va a estar ocupado, así que voy a tratar de no hablar demasiado, vamos a hacer la introducción rápido y nos vamos directo al video. Pero han metido vehículos nuevos, motos. Renovaron el metabolismo, ahora está muy muy bien y es mucho más claro, mucho más entendible. Ahora hay lanchas, balsas, se puede pescar también. Hay cositas muy interesantes como por ejemplo tener que cargar los cargadores manualmente. Agrandaron hasta el mapa. Las cosas que se están por venir también están muy lindas. Van a venir diferentes tipos de NPCs, van a venir autos, aviones, etcétera, etcétera. Y lo mejor de todo, llegó otra temporada de raideos. Sí, los servers están muy activos y estoy looteando como un loco para tener recursos para poder raidear a todo lo que se cruce. Este es el primer video de algunos que se van a venir de Skoom jugando en solitario y tratando de hacer cositas interesantes. Así que espero que lo disfruten. Pido perdón por la calidad. Este juego tiene una barbaridad de vegetación y se pixelea bastante en el stream. Bueno, no les quito más tiempo. Que tengan un excelente día y espero que disfruten del video. Chau, chau. Tiene una pinta de que están acá abajo. Hay una banda también de zombies acá. No sé qué tan grande será este lugar, pero... Que hay como 150 zombies... Ahí, ahí abajo. Y dan un cachito de miedo. Oh. Acá 15. Está arriba, creo, esto. Me puedo pegar en la cabeza. Lockpiquear. Voy a usar las lockpicks normales. Si no, gastamos las buenas. Tengo tres usos. Ah, no, tengo más destroyers. Hay que mantener todas las puertas cerradas porque si me llega a escuchar me llega a arrullar el bicho ese. Estamos muertísimos. Acaban de asustar al burro. Acaban de asustar al burro. No sé si se asusta del zombie. Oh, cómo funciona eso. Oh, mirá. Más balas para el M1 y una kicker. Punto 45. Punto 45 se las puede tirar. Escopeta. Podríamos llevar una escopeta. Los zombies nos asustan a los animales. No se puede ver a alguien. Me escuchó el hijo de la madre. Va a explotar. Ok, ok. Ya se activó la bomba. Espero que no tengan salida por ningún lado. Dios. Hay una banda ahí, amigo. ¿Eh? Ya estaba el de la bomba. Ok, por acá puede estar la entrada de la trasera. Acá cerca. Oh. 5.40. Oh, balas. ¿Yo tengo cargador al 5.45? Creo que tengo, sí. Ok, tenemos una acá con balitas. Ok. Acá está la entrada de la trasera. Ok, ok. Ok. Hay que tener cuidado si hay people. No creo, pero bueno. Siempre es posible. Voy a ponerle a mirar esto acá. Oh. Hay una base ahí, boludo. Viste, eso es lo que me gusta de este server. De este tipo de server. Que vemos una basecita y pum. Ahí cómo está para raidear. Pero no, no puedo. Tengo que esperar al jueves. En cierto horario. Y ahí sí podemos. Lo bueno es que tenemos días para prepararnos. Eso sí. Buscamos, no sé, explosivos. Buscamos una cosa y otra. Y podemos raidear. Pero ojo, eh. Ya tenemos esa en vista. Cuidadísimo. Eso tiene que ser de algún player en solitario. Dejame ver dónde está. Está al lado de este bunker. Ese pibe se debe estar farmeando todo el loot de ese bunker. Está al suroeste del bunkercito en la curva. Acá, por acá. Ok. Ojo. Primera base. Lo bueno que es chiquita. Eso significa que o es una avanzada de un grupo. Tipo, simplemente para guardar cosas ahí. O es de un player en solitario. Ya tenemos una... Algo en vista. Nosotros estamos viviendo en esa isla ahí. Estamos un poco más seguros. Sabés que tengo... O sea, tengo ganas de subir al otro bunker y subir acá. Como habíamos dicho hoy. Pero... Es que ya estoy lleno de loot. Esa es la cagada. Sí, conviene volver, boludo. Además, la lluvia... Está pesando una banda todo. ¿Cuánto llegó encima? 55 kilos llegó encima, amigo. De la capacidad 19. Con la ropa mojada se hace peor todavía. Si no, vamos a hacer un cofre al lado de la orilla y guardar ahí. ¿Sabés qué se podría hacer? Hacer los cofres al lado de la orilla. Y después venir con la... La balsa grande y llevarlos cuando... Cuando queramos asegurar el loot. Esa es una buena. Y tengo la tarjeta. Sí. Ah, podríamos ir a hacer esa killbox. Hacer. A probar. Porque nunca hice nada de eso. Seguramente en solitario me van a hacer mierda. Pero bueno, es algo para probar. Cansar un poquito. Comía y no subía. Sí, el tema de que la comida no suba es porque tiene que procesarla primero. No te suba instantáneo. El tema de que se cansan rápido... Si yo voy dentro del límite de peso, voy perfecto. Puedo sprintar durante quizás 3 minutos sin cansarme. A full velocidad. Pero ahora como vengo pesado, se cansa hasta caminando. Y el tema de aumentar el límite de peso, lo va subiendo cargando peso. Tenés que aumentar la masa muscular, que es acá. La fuerza base. Ahí te dice todo lo que tenés que hacer como para elevarla. Y te dice las cosas que las puede bajar. Ahora llevo 55, 19 kilos. En el otro personaje que teníamos antes, habíamos subido un cacho de fuerza. Y teníamos 21 kilos de capacidad. Por ejemplo, ahora que yo voy caminando, que está en verde, es porque estoy ganando masa muscular. Si paro, queda en azul, que está pausado. Si está en rojo es porque tengo algún problema. Porque me faltan vitaminas o porque estoy desnutrido o deshidratado, lo que sea. Ahora, por ejemplo, estoy ganando unos 700 al día de músculo. Depende del peso. Si yo llevo menos peso, voy a ganar menos. Por ejemplo, ahora me saco la mochila. Y camino sin la mochila. Y en lugar de 1700, 1100, 1200. O llevo 38 kilos de 19. Esa es la manera de ejercitar en sí. Al peso que teníamos, hay que sumarle todo el agua que tenemos en la ropa. Lo bueno es que tenemos esa... Si yo tengo esto, que uso para la lluvia. No se moja, ok. Y la chaqueta no se moja tampoco. Perfecto, porque antes creo que se mojaba hasta la chaqueta. Ya es un peso que no ahorramos ahí. Si me saco el coso de la lluvia, seguramente se va a mojar la chaqueta. Y voy a pesar más todavía. Ok, remo. Voy a poner la mochila que está full. Y voy a poner esto que tiene los candados ahí. Ok. Bueno, vamos a dejar este loot. Y ahora tiramos full norte por el oeste. Hasta llegar a... Ah, no. Vamos a probar la killbox de acá. Tengo la killbox de ahí, boludo. Sé que me van a reventar porque no tengo absolutamente... O sea, no tengo idea de cómo funciona eso, ¿no? No sé qué hay que hacer. Ni si tengo que tener habilidad en algo. Vamos totalmente a ciegas. Dicen que hay que hacerlo en grupo si querés tener éxito, pero... Más bien va a ser por los loles, nada más. Así que tranqui. Y si nos morimos, nos morimos. No pasa nada. Yo me metí hace un par de días en este server acá porque estaba... Estaba en otro y me snipearon. Me raidearon la base. Me sacaron todas las cosas que tenía escondida. Lejos de la base también. Y ahí está, me metí en otro server. Y estoy probando este ahora hace un par de días. Está copado. Está bastante lleno constantemente. Andando entre 50 y 60 players. Así siempre. Principalmente a la tardecita ahora es cuando se empieza a llenar. Ok. A ver, vamos a llevar... Bueno, esto. Vamos a poner el remito acá adentro. Bueno, vamos a hacer estas cosas acá. 7, 2, 1. Decae bastante rápido esto, ¿no? Voy a tener que... Esto voy a poner... Lo importante voy a poner en el cofre. Una mina. Esto va para los crafteos. Transpirando. Hay que dejar un poco de ropa. Capacá que dejó la bufanda. Lo que no encontré al final fue la cueva de acá, de esta isla. Hay una cuevita ahí adentro, pero... No sé si tendrá loot o es simplemente una cueva al pedo. Voy a dejar esto acá. Balas del Mosin. Esto es AP. 9, 39. No tengo cargadores para el USS. ¿Sabes qué tengo ganas de llevar? Tengo ganas de llevar el M1. Porque... Al ser semi, para tirar adentro va a ser mucho mejor que el Mosinazo. 100%. Las municiones de esto... 30... Tenaza. Tenés que cortar cables en las entradas de las puertas. Cerraste descuento a tiempo. Cuando el timer llega a 0, te encierra y te mete en gas. Si tenés una máscara de gas, lleva. ¿Sabés que había una máscara de gas? Y no la agarré, boludo. Ok, vamos a conseguir... Tendríamos que pasar por el búnker otra vez a ver si conseguimos alguna máscara de gas. Las tenazas. Ok, entonces hay que hacer un... Una looteadita básica antes de llegar a ese lugar. Bien. Vamos a enterrar esto. Vamos a ir a... A lutear esas cositas y... Vamos a probarla aquí luego. Vamos a huicha. De acá. Del 1 al 10. ¿Qué tan difícil es desactivar... Esos cables? Sin habilidad, 10. De difícil. Oh, shit. Con fe, carajo. El hijo de los cables son 5 cables. 3 tienen LED prendidos. Tenés que seguir los cables entre el despelote de cables y cortarlos. Cortarlos. Pasó con calor, boludo. Creo que la chaqueta esta me está... Da 4 de protección térmica. Sí, es mucho la chaqueta esa. Creo que es la chaqueta lo que más me está jodiendo. Esto está cargado, ¿no? Tenazas. Las tenazitas. Unas pinzas. Es lo que precisamos ahora. La máscara, obviamente, acá no la vamos a encontrar, pero... Vamos al búnker para eso. Ay, no tengo el cuchillo, boludo. ¿Hijo puta? ¿What? ¿No le pego? ¿Hola? Amigo. ¿No le pego con ese cuchillo? ¿What? ¿Hola? Dios. Me pego en los dos brazos y en las piernas. Ok, bro. Ok, brody. 29% me sigue bajando. Ya se van a ir estos bleedings. ¿Qué bichos de mierda, boludo? ¿Estás jodiendo? Voy a tomar un PK. Está regaladísimo ahí en la ventana. Ya está en recovery, así que podemos movernos ahora. Ah, no. Está en estabilización. Ok, ok. Está en recovery y es que podemos movernos. O cuando haga efecto los PK. Vamos a correr esas casitas ahí a ver si tiene algún carajo o algo. Después volvemos al búnker por la máscara de gas y nos vamos a B3. Qué bueno que está cerquita ahí. Es suerte haber encontrado una keycard de un búnker cercano, boludo. Porque la otra vez nos mandaron a Z4. Está más lejito y además había que llegar por agua. Creo que no puedo sprintar porque si no me voy a lastimar otra vez las heridas. A ver. Sí. No puedo correr. Ahora te apuesto que encuentro un vehículo o algo. Tipo, ahora que estoy buscando... Ahora que estoy buscando... Cosas que no sean vehículos. Oh. Ok. Es esa la que necesito, ¿no? Es una locura la cantidad de bases que hay en este servidor por todos lados. Ya tenemos una en vista para raidear cuando consigamos algo de equipamiento. Ah, el otro día... El otro día comprobé... Ya confirmé que el personaje está tirado para adelante por el peso de la espalda. Por el peso de la mochila. Cuando te sacás la mochila se endereza. Este queda como tirado para adelante. Es por el peso. No era bugeado. Ah, ¿sabés lo que puedo arreglar? La bayoneta. Con la... Con esta piedra de afilar. Mirá. Ahí va. 100%. Ahora tenemos para matar zombies con la bayoneta. Tranquilo. Este gigante se mapa. Es grandecito, sí. Si tienes que atravesarlo corriendo, te demoras un buen rato, boludo. Y hace poco lo agrandaron al mapa. Toda esta parte de abajo, de las setas acá. Y toda la parte de los ceros. O sea, era esto nomás el mapa acá. Y el mapa todavía no está completo. Le falta todavía. Pero sí. La idea es conseguirse un vehículo y te recorres el mapa al toque. Si tenés subida la habilidad de conducción, vas rápido. La ropa no se está secando, ¿no? Sí, se está secando bastante rápido. ¿Cuánto grado hay? 32 grados. Con razón. Porque siempre demora una banda en secarse. Bueno, el objetivo es encontrar una máscara de gas en ese... ...en ese bunker. ...y a partir de ahí ya empezamos a hacer la killbox. A ver si... Tengo set también. Bueno, ahí vamos a tomar... Esto no sé cuánto lleva. No sé cuánto es el total de esto. Debe ser medio litro. Hay una base ahí adelante. Sí, medio litro. ¿The fuck? ¿Para qué voy a descansar acá? Hay una base ahí. Por todos lados, amigo. Oh, es una basecita chica. O sea, no sé qué tendrá guardado ahí. Si hay algún vehículo o algo. No me voy a acercar por si me como alguna mina. Me tiene justo el largo para meter un vehículo ahí. Oh, bueno, no sé si entra. Ok, tenemos dos basecitas en la mira, ¿eh? ¿Tiene puerta? ¿Tiene puerta? Tiene puerta, sí. Puertas con chapas. Cerrado. No sé si se puede ver. Hay cofre. Hay un cofre ahí. Está la cama adentro. Bueno, se tienda muchísimo. Bueno, vamos a entrar a este búnker acá, que es el que tengo la killbox. Y es el que... Bueno, tenemos que encontrar una máscara de gas antes. Balas del 9 milímetros. Me viene buenísimo. Más balas del 9 milímetros. No, este no tiene... No tiene gozos. No tiene robots. Pero el único motivo que me gusta es que no tenga robots es porque... Hay muchísimas más probabilidades de encontrarte PVP en la salida de los bunkers. Los robots opacan eso, una banda. Oh, el... Este búnker, boludo. Fucking enormes. Mmm, eso está abierto. Sí, ahí está abierto todo. Segundo. Vamos a hacer esto. Sí, alguien luteó acá porque está luteado en el piso. Ah, una máscara. Perfecto. Perfecto. ¿Para qué vamos a dejarla? Pero ahora la vamos a dejar acá porque si no me ocupa mucho... ...la visión. Ah, killbox... Era para acá, ¿verdad o no? ¿Qué se cierra? ¿Qué se cierra? Ok, se cierra. ¿Qué hay que hacer acá? Pisane. ¿Qué vale, bueno? Dios, amigo. What the fuck? Acá. Un segundo. No, 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 no. No, ¿cómo hago para cortarlo? What? No puedo guardarlo. No, ¿cómo? No entiendo. No entiendo como funciona eso. Ah, los amarillos, boludo. ¿Ok? Necesito ponerme la máscara por las dudas. No, no, no tengo ganzúas. Tengo que hacerlas. Aguanta. No, para. No prende la linterna, boludo, de la... No prende la linterna, boludo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Recarga? No recarga, no sé por qué. Ah... Ok, ese estaba recontra difícil, boludo. No sé si recargo. No importa, no importa. No, no me pegues. No, no, no me pegues. ¡No! ¡Fuck! ¿Baja el tiempo cada vez? No, se me traba el arma. ¡Puta madre! No sé qué le pasó el arma. ¡Ah! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Aaah! ¡Aaah! Ok es un F esto Cuanto nos queda? 4 minutos Ok brody Nooo Tendría que haber tomado un Painkiller Estoy muerto Un PK? Tengo C2 Tengo un C2 que esta parando No pasa nada, es para probar igualmente Vamos a perder todo el loot pero Pasa de la vida, me estoy sangrando Ok ya se me va el sangrado No pasa nada, es para probar un Dio No pasa nada, es para probar un Dio me sangré boludo y creo que un arma automática y muchas balas solo justo me hizo efecto el painkiller man y me podía mover el painkiller antes de entrar sabes que lo pensé así que empecé a renkear me digo ok eso tendría que haberlo hecho antes bueno perdimos perdimos todo ese loot me duele el m1 no más sí lo único que me duele es el m1